Muy bien, chicos. ¿Qué significa DM? Decímetros, decímetros. Correcto. Decímetros, decímetros. Ya lo dijeron. Basta con una vez. Gracias. Tenemos que pasar estas unidades a decímetros. Bien, chicos. Entonces ya sabemos qué hay que hacer. Primero, tenemos que convertir en decímetros. El árbol mide 5 metros. Esos 5 metros tengo que pasarlo a decímetro. A ver, sabemos que, a ver, un decímetro, como su nombre lo indica, decímetro, vale 10 metros. ¿Cuánto valdrán entonces 5 metros? Si un decímetro vale 10, ¿cuánto? Si un metro son 10 decímetros, ¿cuánto valen 5 metros? Pues sería la mitad de... Sería la mitad. A ver, repito. Un metro... ¿50 decímetros? ¿50 decímetros? Bien, Jade. Correcto. Eso sí está correcto. Sería 50. Muy bien. Si un metro vale 10 decímetros, 5 metros vale 50. Se multiplica 5 por 10. Nada más. Muy bien, Jade. Ahora veamos el camión. El camión mide 4 metros. ¿Cómo lo paso a decímetros? 40. 40. 40. 40. Correcto. Correcto. Nada más. Siguiente. Vamos a ver ahora la nevera. La nevera es este blanquito de aquí que mide 2 metros. ¿Cómo lo paso metros a centímetros? Doscientos centímetros. Doscientos centímetros. Doscientos centímetros. Alto, 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 alto. Doscientos centímetros. Eso sí está correcto. Joab, estás confundiendo conceptos. Acá te pide centímetros. Ya no decímetros. Ahora pide centímetros. Y lo que dijo Jade está en lo correcto. ¿Cuánto... ¿Me repites, Jade, tu cantidad, por favor? Doscientos centímetros. Correcto. Eso está correcto. El televisor mide un metro. Lo multiplica por cien. Correcto. ¿Cuánto es eso? Cuatrocientos. No, perdón. Cien. 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 Cien centímetros. Cien. Nada más. Pensé que estaban hablando de cambio. Ya. Ahora bien. El último. O la última parte, mejor dicho. Ya. Vamos a ver. Acá voy a pedir... Voy a pedir... Voy a decir a quién me va a ayudar. Empezamos con... Milímetros, ¿no? Así es. Son milímetros. Empezamos con Dani. Dani, ¿cómo pasó el árbol a milímetros? El árbol vale cinco metros. Solo Dani. Si nadie no responde, pasa al siguiente compañero. Estoy seguro que este tema ya lo han visto con Miss Daisy. Así que vamos a ver. ¿Cómo pasó un árbol a milímetros? No, Fé, no estamos en un tema de milímetros. No. A ver. Han hecho un... No, pero sí avanzamos. Sí avanzamos, sí. Eso no es un tema. Es una medida. Exacto. Es una medida. Ah, ya, ya. Ya voy a recorrer. Ya. De día... Quinientos. Lo lamento, Dani. No es quinientos. A ver, Nicolás, ayúdame tú. ¿Cómo se pasó el árbol a milímetros? Ya. A ver, Nicolás, tú puedes. ¿Cincuenta? No, Nicolás. Si se dan cuenta, chicos... El mismo nombre lo dice. Correcto. Cincuenta... Cincuenta mil. Cincuenta mil. Cincuenta mil. Ahí dice mil. Cinco mil, cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Eso sí. Está apagando la tele. Atrás. Cinco mil. Muy bien. Chicos, apague su micrófono, chicos. Escucha ruido por allí. Apague su micrófono. Micrófono tiene que estar apagado, por favor. En la nevera me diría dos mil, profesor. Dos mil. Correcto. Correcto. Dos mil. Eso sí está correcto. El mismo nombre lo decía, mil. Así es. Todos los nombres lo dicen. De alguna manera. Supuestamente algo así. Bien. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Sí, lo voy a reconocer. Muy bien, chicos. Sigamos. Buen trabajo. Profesor, hicimos buen trabajo. Lo sé. Bien, chicos. Sigamos. Vamos a calcular ahora los centímetros. Calcula cincuenta centímetros a decímetros. A ver, ¿cómo puedo hacer eso? Profesor, cinco decímetros, cinco decímetros, cinco centímetros. A ver, vamos a ver. A decímetros, ¿no? Cinco. Cinco. A ver, vamos a ver. Chicos, no es exactamente cinco, aunque va por ahí. Vamos a convertir cincuenta centímetros. Ah, es cincuenta, ¿no? Pensé que era cinco. Uy, ¿qué pasó? ¿Mi pantalla se congeló? No. ¿Se congeló? Bueno, ¿qué ha salido que su pantalla se había detenido? Bueno. Sigamos, entonces. Cinco decímetros. Cinco. Cinco decímetros. Cinco decímetros, ¿no? Ajá. ¿Seguros, seguritos? Sí. Sí, profesor. Y están en lo correcto. Muy bien. Ahí abajo. Ya entendí, ya entendí. Yo también. Trabajo así. Ya. Ahora aquí es que hay que convertir los centímetros a metros. Cinco, cuéntame. A ver, a ver. Una, a ver. Cinco mil, cinco mil. No, alto, alto. Así no, así no. Cinco metros. Cinco metros. Cinco metros. Sí, Joab, escúcheme. Joab. Joab tiene razón. Sí. ¿Cómo convertimos centímetros a metros dividiendo entre cien? Quinientos. Cinco. Entre cien me das quinientos entre cien me das cinco. Cinco metros. Nada más. En orden, por favor, ¿ya? Bien, chicos. Siguiente. Seiscientos centímetros a decímetros. Guíense del primer ejercicio. Está fácil. Seis. No. Seis. Seisenta. 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 Seisenta, claro. Seisenta. Si fuera solo. Si fuera sesenta centímetros, ahí sí vale seis decímetros. Pero es seiscientos. Agrega un cero más. A ver. Muy bien, chicos. Hay que estar atentos, ¿ah? Lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Tenemos que estar también atentos. Bien atentos, ¿ya? Muy bien. A ver, a partir de aquí yo pregunto. Chicos, ¿han visto lo que son también los hectómetros? No estoy seguro de eso. No, no, no. Eso no, eso sí que no. Ya. Ah, muy bien. ¿Y decámetros tampoco? No. Tampoco, tampoco. Ya. Muy bien. Entonces, esto lo hago yo. Bien. Vamos a ver en qué consiste cada... Muy bien. Vamos a ver en qué consiste los decámetros y hectómetros. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Un decámetro también es una unidad de medida. Bien. Decámetros a hectómetros, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué tenemos que hacer aquí? Me pide cincuenta decámetros. Bien. Bien. Me pide cincuenta decámetros. Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué se cierra. Mi pantalla se congela. Tengo un archivo más abierto de otro salón. Ya. Ahora sí. Quizás, Angelita. Bien. A ver. Estaba diciendo entonces. Vamos a ver aquí. Tenemos que convertir cincuenta decámetros a hectómetros. ¿Cómo convertimos cincuenta decámetros a hectómetros, chicos? Cincuenta. Para convertir cincuenta decámetros a hectómetros hay que dividir entre diez. ¿De acuerdo? Repito. Decámetros a hectómetros se divide entre diez. Cincuenta entre diez, ¿cuánto me da? Cien, diez, diez. Cincuenta entre diez. Cincuenta entre diez. Cinco. Exacto. Cinco. Nada más. Cinco hectómetros. Cinco hectómetros. Ya. Bien. Sigamos. Ahora bien. Vamos ahora decímetros a metros. A ver. Ya. Eso sí hemos estado haciendo, chicos. ¿Ah? Decímetros a... De cien, sesenta. Decímetros a metros. ¿Sería sesenta? Seis mil, seis mil. A ver, a ver, a ver. Uno a la vez. Decímetros. De cinta metros. Seis mil, sesenta metros. Decímetros a... A ver, chicos. En orden, por favor. ¿Ya? Decímetros a metros. ¿Ya? Ya lo vimos hace un rato. Tengo seiscientos decímetros. ¿Tenemos que multiplicar? Debemos dividir entre diez. ¿Cuánto me da eso? Sesenta. Correcto. Sesenta, profe. Yo dije sesenta. Sí, pero están adivinando. No están pensando. Ajá. ¿Cómo? Yo dije sesenta normal. Dani, a ver. Repito mi indicación. Están adivinando. Tú dijiste sesenta. ¿Y cómo calculaste ese sesenta? A ver, dime. ¿Cómo, cómo? A ver. Yo sé por qué. En donde dice, observa y completa la tabla, ahí es igual, mira, DM, y ahí está, y será mamá en cincuenta. Por eso es que dije sesenta. A ver, seiscientos DM, ¿no? DM, DM, a metros. Más o menos, más o menos, aunque no estoy del todo convencido. Va por ahí. No, no es igual. Ya, más o menos. Mucho igual. Siguiente, chicos. Siete kilómetros a decámetros. ¿Qué? Tenemos que dividir o multiplicar. ¿Cuánto va a ser decámetros? ¿Cuánto va a ser decámetros? A ver, vamos a revisar eso, pues. Kilómetros. ¿Y eso cómo es? Ah, no, sí, sí, no. Kilómetros, sí. Eso sí sabe, ¿no? Kilómetros. Sí. A ver, un kilómetro, chicos, un kilómetro vale cien decámetros. ¿Cuánto valdrán siete kilómetros? Setecientos kilómetros. Setecientos decámetros. Ajá, setecientos. Setecientos decámetros. Ajá, porque ahí la misma palabra. ¿Setece decámetros es más grande que kilómetros? No. Siete kilómetros, si nos basamos a la unidad básica, que es el metro. Tenemos que multiplicar por ciento. Ya, así es. Los de setecientos decámetros serían, setecientos dan, serían setecientos, eh, serían más o menos setecientos metros. En cambio, siete kilómetros pasan a ser siete mil. Ya, entonces, los kilómetros son mayores a los decámetros. Bien, vamos a la siguiente. Ectómetros a metros. Bien, vamos a convertir aquí. ¿Lo podemos decir? A ver, si alguien lo sabe. Yo sé, creo que es siete. Y no me equivoco, siete. Muy bien, siete hectómetros debo pasarlo a metros. A ver, vamos a ver. Ectómetros, hectómetros, hectómetros a metros lo hemos trabajado todavía, ¿no? No. Muy bien. Siete mil, siete mil. A ver, en orden, vamos a ver. Dime. Dice setenta. Setenta, dicen por allí, ¿no? A ver, tenemos cuántos, eh, a ver, tengo un montón de cosas abiertas acá. Setenta, ¿no? A ver. Tengo un montón de cosas abiertas, por eso que se, eh, serían, no, no sería setenta, sería mucho más. ¿Siete mil? Siete mil, correcto. Eso sí está correcto. Creí, creí, creí que ya habían visto el tema de los, eh, las unidades con hectómetros. No, pero no, pero no. No, pero no dijo que eso, que eso. Ah, ya. Eso es fácil, ya. Ah, ya. Bueno, veamos aquí. Cinco centímetros a milímetros. Esto es fácil. Cinco mil, cinco mil. No, 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 no. Cincuenta, no, perdón, perdón. Cincuenta, claro, eso sí es cincuenta. Cincuenta, 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 cincuenta. Ya, silencio, por favor, Fernando, no dan eso. Por último, trescientos metros debo pasarlos a decímetros. Treinta. No, treinta. Treinta, no, 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 a ver, chicos, a ver, ¿a quién escriben en el chat? Angelita, deja escribir, por favor, ¿no? A ver, vamos a ver, trescientos metros a decímetros. De hecho, ya lo hicimos antes. Si se dan cuenta, aquí está, cinco, el árbol medía cinco metros, lo pasamos a decímetros. Cincuenta, treinta. Simplemente. Treinta, treinta. A ver, a ver, repito, chicos, a ver, estamos en desorden. Cinco mil. Sería, pongan atención, por favor, escuchen. Son un poco impacientes, he notado eso, ¿ah? A ver, guíense del ejemplo de aquí del arbolito. Observen. Tengo cinco metros. A decímetros se volvió cincuenta. Le agregué un cero. Aquí lo mismo. Tengo trescientos. Le agrego. Un cero. Se vuelve. Un cero, tres mil. Tres mil. Tres mil. Por ahí. Eso es lo que dije antes. Por ahí dijeron, escuchen. Por allí dijeron tres mil, pero están adivinando. Están tres. Trescientos. Tres mil. Treinta. Están así adivinando. Hay que pensar un poquito, por favor, chicos, ¿ya? Bien, chicos, copien esto, por favor, y vamos a la siguiente parte. La siguiente parte ya es un poco más sencilla. Yo iba a decir la primera y era diez mil. ¿Copiaron, por favor, para avanzar? Sí, profesor. Vine, profesor. Muy bien. Sigamos. En solo una parte nos dejamos como diecinueve minutos. Así es. Pero tenemos, y así que tenemos que avanzar más rápido, chicos, ¿ya? Pensé que ya habían avanzado un poco más de este tema, por eso dejé un poco más de tarea. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Bien, chicos, acá tenemos que hacer lo siguiente. Completar aquí. Ectómetro. Aquí vamos a ir reduciendo, aumentando y reduciendo cantidades. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bien, vemos aquí. Tenemos las siguientes unidades de medida. Centímetros. Acá dan. ¿Qué significa dan? Decámetro. Vamos a colocar aquí nada más. Solamente hay que colocar los nombres, nada más, de las cantidades. No tenemos que hacer nada más. Estos son decámetros. Decámetros. Completamos allí. Acá son centímetros. Al otro lado. ¿De centímetros? ¿Qué unidad está abajo de centímetros? Eso es fácil. ¿Quién está abajo de los centímetros? Eso es fácil. ¿Un metros? ¿Un metros? No, no, no. ¿Un metros? ¿Un metros? ¿Un metros? Milímetros. Milímetros. Decímetros, ya está. Milímetros. Tengo acá. Milímetros. Nada más. Bien. Ahora, de hectómetro, ¿cuál es la unidad más grande de medida? La más grande. En... En... Kilómetros. 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 Muy bien. Kilómetros. Al último va kilómetros. Y al medio, la unidad base de medida. El metro. Ya está. ¿Qué hacemos aquí abajito? Completar las iniciales. Kilómetros, Km. Ectómetro, Hm. Metro, M. Decímetro, DM. Es con minúscula. No importa. Milímetro, MM. Ya está. Esto fue fácil, ¿verdad? Copien eso, por favor, rapidito. Y avanzamos. Ya, profe. Yo tengo... La letra que vamos a escribir ahí. En el cuadradito. Tengo una recomendación, profesor. Cuando Fernando diga que ya acabó, es porque todos acabaron. Parece que se le va un poco más. No, eso es un poco cruel, niños. No hagan eso. No, pero con la MIS, así hacemos, para que así podamos avanzar más rápido. A ver, chicos. Un momento, un momento, un momento. Angelita, ¿quieres decirme algo, por favor, Angelita? No sé. Por ya me salió que me quieres decir algo. ¿Qué pasó? No, no. Ni siquiera levanté la manito. Acá me sale. Te doy la respuesta en privado. ¿Quieres preguntarme algo? No, es que te estaba dando la respuesta en privado. No te estaba hablando cualquier cosa. Solo te estaba dando la respuesta. Déjalo ahí, por favor, ¿ya? En todo caso, si deseas decirme algo, le sale la manito por Zoom, ¿ya? Ven, chicos, sigamos. ¿Copiaron esto, no? Ya está, ¿no? No, 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 no. Dani, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? No sé. Me falta poquito, me falta poco. Diminuto. Dani, apura, por favor, que apenas vamos a una página recién. Apura, apura. Una página. Y son tres páginas, ¿ya? ¿Puérate que cuando ya acabaste, ya no te van a hacer caso. Apura, apura, apura. Tampoco en la universidad, ya nomás la vi, su profesor, lo que sea, borra, ya nomás. Eso sí pasa, sí, créanme, eso sí pasa, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí sigamos. Vamos a la siguiente parte. Continuemos. A ver. Unidades de longitud. Calcula. Tres hectómetros y setenta y... Ya puedes borrar. Gracias, qué amable. Bien, calcula. Tengo que hacer, tengo que calcular aquí. Tres hectómetros y setenta y cinco centímetros. Debo pasarlos a metro, chicos. Tres hectómetros. Muy bien. ¿Cuándo vale tres hectómetros? Tres hectómetros son trescientos metros. Y cinco centímetros. Sería trescientos... ¿Setenta y cinco? Trescientos... Trescientos puntos setenta y cinco metros. Nada más. Nada más. Ahora, cuatro puntos seis decámetros y dos milímetros. ¿Eso tenemos que multiplicar? Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, ¿de acuerdo? De hecho, hagamos algo simpático, ¿ya? Para evitar confusiones, ¿de acuerdo? Solamente vamos a convertir la primera unidad, ¿de acuerdo? A ver, pensé que ya habían avanzado un poco más de este tema de hectómetros y unidades. Así que, lo que dice setenta y cinco, dos, cuarenta, sesenta y cinco, siete y ochenta y siete. Déjenlo ahí. Solamente convertiremos la primera unidad para avanzar más rápido, ¿ya? Trescientos hectómetros son trescientos metros. Nada más. Ahora bien, vamos a pasar ahora a los decámetros. Vamos a pasar a los decámetros a metros. ¿Cómo hacemos esto? Cuarenta y seis. Tengo cuatro punto seis decámetros. Correcto, la respuesta es cuarenta y seis, nada más. Completen allí, por favor. Ahora, uno punto cinco metros a metros. Igualito, uno punto cinco, ya está. Siguiente, cero punto tres kilómetros a decámetros. Igualito, no, 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 igualito, no. No, 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 no. Ahí sería tres mil. Cero punto, a ver, cero punto tres kilómetros a decámetros. Simplemente sería treinta. Multiplicó diez. Así es. No, simplemente se multiplica por cien, ¿ya? Al otro lado es muy similar. Cero punto cero seis kilómetros. Cero punto cero seis kilómetros, chicos. ¿Seiscientos? No, no, no. Acá simplemente seis. Simplifican los ceros. El último. Cinco metros a decámetros. Cinco metros a decámetros, chicos. A ver. ¿Cómo podemos hacer eso? En cinco metros vale cincuenta. Sería cero punto cinco, nada más. A decámetros. Se divide entre, se divide entre diez. Nada, dejémoslo ahí. Bien, chicos, copien esos valores y vamos a los problemas. Lo bueno que la última página es para marcar. La última página es para marcar. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya podemos seguir. Sigamos. ¿Ya? Bien, lee el problema, por favor, Kristen. El problema de la cuerda. Kristen, lee el problema de la cuerda, por favor. ¿Cuál problema? Kristen, este de aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ya, léelo, por favor. Kristen, tu micrófono está apagado. Una cuerda mide tres metros y ocho decímetros. Decímetros. Y la queremos partir en veinte trozos iguales. ¿Cuántos centímetros mide cada trozo? Sí, Aileen, ¿alguna pregunta? No, la siguiente puedo hacer yo, por favor. Vamos a ver, ya. Una a la vez. ¿Quién más alzó la manito? Samir, ¿alguna pregunta? No. Hacaste la manito, baja la mano entonces. Bien, vamos a... Una cuerda mide tres metros. Tres metros hay que pasarlo a centímetros. Muy fácil. Tres por cien. Igual trescientos. Ahora, tenemos que pasar ocho decímetros. ¿A qué unidad? ¿A ocho decímetros? Ocho decímetros. ¿A qué unidad vamos a pasarlo? Centímetros. A centímetros. Muy bien. Ocho decímetros. A ver. Bien, chicos. ¿Y cómo pasamos los decímetros a centímetros? Simplemente multiplicando por diez. Ocho por diez, ¿cuánto es? De ochenta. Ochenta. Gracias. De cientos ochenta sería, no. Sí, claro. Ocho por diez. Igual ochenta. Ocho por diez. Igual ochenta. Ahora. Sería trescientos ochenta. Trescientos ochenta. Muy bien. Pero me dice que quiero partirlo en veinte trozos. Divido entre veinte. ¿Qué cosa? Trescientos ochenta entre veinte. Esto es fácil. Diecinueve. Correcto. Cero y cero se va. Sería la respuesta diecinueve en total. Cada trozo mide diecinueve centímetros centímetros. Correcto. Se acabó, chicos. Nada más. El otro está bien bonito. Bien. A ver. El otro lo va a leer, por favor. A ver, este. A ver, Angelita. Lelo tú, por favor. Hemos dado vueltas. Hemos dado vueltas. Hemos dado ocho vueltas al patio. Una vuelta son dos... Dos... Hectómetros. Dos... Ay, ¿cómo se dice? Hectómetros. Ok. Hectómetros. No sé cómo se dice. Está complicado. Hectómetros. Cuatro... Hecto... Y cinco metros. ¿Cuántos metros hemos... Le colido? Muy bien. La primera, ¿cuánto me dice que es el problema? Dos hectómetros. Ajá. Dos hectómetros. Muy fácil. Dos por cien. De hecho... Dos por cien, dos por cien. Un hectómetro vale... Este... Vale cien metros. Igual doscientos. Ajá. Ahora vamos a hallar los cuatro decámetros. Tengo que pasarlo a metro también. Bien. Cuatro decámetros. Tengo que pasarlo a metro, ¿no? Sería cuarenta. Muy bien. Cuarenta. Cuatro por diez. Igual cuarenta. Y sería doscientos cuarenta. Y los cinco metros ya están en metros. Doscientos cuarenta y cinco. La respuesta final. Ajá. Bien, chicos. Nos queda un minuto de zoom y falta un último problema. Salimos y entramos, chicos. Profesor, me gusta estar en México. Ajá. Qué bueno. Bien, chicos. Cinco kilómetros a metros. Un kilómetro vale mil metros. Cinco por mil. Igual. Cinco mil. Bien. Ahora vamos a ver cuatro hectómetros. Cuatro hectómetros. Un hectómetro vale cien metros. Vamos a colocar cuatro por cien. Igual cuatrocientos. Siete decámetros. Un decámetro vale diez metros. Ajá. Entonces, siete por diez. Igual. Y el último ya está en metros. Ciento veinticuatro. Ajá. No multiplico nada. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Sumar todo eso? No, no, no. Sumar solo los tres primeros valores. Cuatrocientos más ciento veintidós más setenta. Sumen esto, por favor. Cinco mil cuatrocientos setenta. No, no. Quinientos veintidós más setenta. Quinientos noventa y dos. Ahora bien. Este me dice. ¿Cuánto me falta por recorrer todavía? Quinientos noventa y dos, profe, porque acá tuve que estuve sumando y a mí me salía noventa y dos. Y ahí hay cinco. Está bien, Dani. Eso sí está bien. Eso está bien. Pero nos falta un detalle importante. Cinco. Nuestro amigo Javier recorre cinco mil metros. Pero solo ha recorrido quinientos noventa y dos. Resten eso y es la respuesta final. Sale cuatro mil y algo. Cuatro mil cuatrocientos ocho. Cuatro mil cuatrocientos ocho. Cuatro mil cuatrocientos ocho. Gracias. Ahí termina el problema. Vamos a la última parte. Bueno, esa parte es para marcar, nada más. Y ahí terminamos. ¿Ya? Eso sería todo. Copien eso, por favor. Y nos vamos a la última. Profe, es para el mío que termine el profe E. Muy bien. Profe, ya. Ya está. Copia, copia, copia. Rapito, rapito. No, profe, espera. Rápido, Dani, rápido. No es hablar, copia. Rápido, rápido, rápido. Bien, es un problema cortito, nada más. Bien, chicos, ahora, ahora sí. Vamos a la última parte. Sigamos. Seleccione el camino más corto. Bien. A ver, chicos, esta hoja ha salido un poquito movida, así que vamos a, les voy a ayudar, ¿ya? A ver, vamos a, selecciona el camino más corto. Tenemos a esta primera persona que tiene dos caminos por recorrer, 10 metros o 100 decámetros. 100 decámetros vale 1,000 metros. ¿Cuál es más corto, 10 o 1,000? 10. Marcamos el 10. Ya está. ¿Por qué, profe, si 100 metámetros es 1,000 y 10 metros es 1,000? 10 metros, eso es 10 metros, Joab. Hay que buscar el más corto. ¿Quién es más pequeño? ¿10 metros o 1,000 metros? 10 metros. Obviamente 10 metros. La segunda imagen salió sin su medida. Qué raro, ¿qué le ha pasado? Bien. Aquí, bueno, acá completen, 1,000 kilómetros, 1,000 kilómetros, y acá vamos a colocar, acá es 10 decámetros. ¿Decámetros? Entonces sería el de abajo ese. Es que 10 decámetros, 100 decámetros, perdón, 100 decámetros vale 100 por 10, 1,000. Y 1,000 kilómetros, bueno, 1,000 kilómetros y abajo tendría 1,000 metros. ¿Qué camino iría más cortito? ¿El de abajo? Correcto. Correcto. A ver, 20 hectómetros o 3 kilómetros, un hectómetro vale 100 metros. 20 por... A ver. 20 no. A ver, 20 por 100, ¿cuánto es eso? 200. 20,000, ¿20,000? No, 20 por 100 es 2,000. 2,000, 2,000. 2,000, 2,000. Y 3 kilómetros son 3,000 metros. ¿Cuál elijo? El de arriba. El de arriba. El de arriba. El de arriba. A ver, chicos, acá también salió cortado, acá son metros, ¿de acuerdo? 400 centímetros. Lógico, 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 nada más. Bien, siguiente. Bien, chicos. A ver, aquí es metros, chicos. Acá, acá es metros, aquí salió movido. Y aquí es, aquí simplemente es uno. O sea, ha salido movido la imagen. Completen eso, por favor. Bien. ¿Un kilómetro o 500 decámetros? Un kilómetro. Un kilómetro. Y en el otro, este de la mente. El otro, lógicamente, es cero, 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 cero. Nada más. Porque debería estar en tu mismo sitio, no recorres nada. Exactamente. Faltan dos últimos. Ya marcaron esto, ¿verdad? Sí, profesor. Abajo es 10 metros. Muy bien, vamos a ver lo de abajo, entonces. Abajo es 10 metros. Ahí es la de 10 metros. Ah, sí, 10 metros. 10 metros. 10 metros. Aquí es, chicos. Acá es decímetros. 6,000 decímetros. Dani, espera, por favor, Dani, pasa. Tenemos que, le digo que la imagen salió cortada. Aquí era, aquí era 6, nada más. 6 decímetros. Entonces, abajo es 6. 6, 6. Abajo es respuesta. Así es. Acá sería 6. Se acabó, chicos. Hasta arriba. Se acabó. Ahí nos vamos a quedar, chicos. Uy, quedó largo. Chao. Sí, yo.